Lo decía en el caso de que hemos vivido una dictadura que durante muchos años auspició y tapó todas estas cuestiones y que es verdad que eso ha ralentizado muchísimo más que a Florencia. Pero esto ha pasado en democracia durante muchos años. Lo sé, pero toda esa red estaba construida a raíz de la dictadura y yo creo que eso también ha colaborado muchísimo en que haya tardado tanto en empezarse a levantar. Es cierto que esto es un pequeño primer paso para empezar a visibilizar, pero que queda muchísimo trabajo que hacer. Creo que habría que ponerse en marcha para hacer un banco de ADN, invertir muchos más recursos en los presupuestos para que se pueda seguir investigando estas cuestiones y poco a poco se vaya desenredando todo aquello. En esta de la vigilancia en agua que explicaba Mati, yo miraba a ver cuántas órdenes de protección se han concedido en la comunidad autónoma vasca. Por ejemplo, en 2017, 685. En Navarra, son datos de 2016, no he encontrado los de 2017. 378 órdenes. ¿Habría posibilidad de ponerles una protección a cada una de estas mujeres? Es decir, que alguien se encargue de vigilar a estas mujeres o a los hombres a los que han denunciado y hacia los que tienen esa orden de alejamiento. ¿Sería posible? Pues debería haberlas. Si estamos hablando de vidas en peligro, las instituciones tendrán que responsabilizarse y el Estado tendrá que responsabilizarse de proteger esas vidas. Y está claro que ahora mismo el sistema de protección tiene enormes grietas y que esto genera más asesinatos todavía. Y estábamos hablando de los asesinatos a mujeres que habían denunciado. Y ahí, por un lado, yo creo que hacen falta mayor inversión económica para protegerlas. Ahora mismo el conjunto de las instituciones vascas solo invierten 14 euros per cápita para la prevención de la violencia. Eso es clarísimamente insuficiente. Por otro lado, hacen falta equipos forenses especializados para valorar ese riesgo y que los jueces y las juezas no tomen esas decisiones sobre la nada y sin tener información y formación experta a todos los profesionales que tratan con ellas. Pero es que además hay muchísimos asesinatos que se dan en casos de mujeres que no han podido denunciar porque denunciar es una cosa muy difícil. Por ejemplo, cuando una convive con su agresor o cuando depende económicamente de él. Y ahora mismo no existen medidas que se puedan tomar sin que haya una denuncia. La denuncia es una condición imprescindible para empezar a poner en marcha todo este sistema que encima ya hemos visto que tiene déficits. Y ahí yo creo que también hay que darle una vuelta porque no puede ser que esas mujeres estén completamente desprotegidas. ¿Testimonial esto o no? Estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Isier, que es que por supuesto que hay que darle importancia en el momento en el que llevamos dos días escuchando a un señor soltar mensajes machistas, xenófobos de la más absoluta intolerancia, bueno, de extrema derecha. Creo que es para darle importancia que haya mucha gente escuchando eso y mucha gente que además no me acuerdo que lo decía, pero que bueno, que siente malestar y que está descontente y que puede que encuentre o que cree encontrar aquí la respuesta a su malestar. A mí en realidad lo que más me preocupa de todo esto y creo que lo señalaba Matiziar me va a decir que no es el efecto que esto va a generar tanto en Ciudadanos como en el Partido Popular. Porque parece que se ha entrado ahí como en una especie de competición de a ver quién se escora más a la derecha. No, yo te digo yo que no. Yo te creo y la verdad es que me alegro porque me parece que es muy peligroso si empiezan a lanzarse, si empieza a haber una escalada de mensajes de este tipo. Y por otro lado, hoy leía a Pedro Ballín, que es periodista, una reflexión que me ha parecido muy interesante. Estaban discutiendo sobre qué trato tenía que darle la prensa a esto si no quería con sus noticias acabar aupando a la extrema derecha. Y lo que decía era que era muy importante la elección de la agenda, que se cuenta en los medios de comunicación y si las noticias que se están dando lo que hacen es ayudar al discurso de la extrema derecha. Si todo el rato estamos hablando de si hayan llegado inmigrantes o no han llegado inmigrantes, al final da la sensación de que estamos sufriendo una invasión que no es cierto. Ponía varios ejemplos de ese tipo y yo creo que esto es fundamental, que no se nos obligue a caer en esa agenda que le viene muy bien y que alimenta ese discurso de extrema derecha. Y que además no es cierta, no es cierto que cada dos minutos un inmigrante esté atracando a una pobre abuelita por la calle, ni que estén llegando hordas de ellos, ni que haya cientos de miles de mujeres asesinando a sus maridos. Todo eso es mentira, no es verdad y creo que es muy importante que impidamos que nos marquen la agenda, una agenda que además no refleja para nada la realidad. Fíjate, yo estando muy de acuerdo con las cosas que ha dicho Maite, no sé si estoy del todo de acuerdo cuando hablamos de la cuestión de la emoción y de desdeñar la emoción a la hora de hacer política. No, no, yo no la desdeño en absoluto, creo que es muy importante. Creo, eso iba a decir, evidentísimamente hay un déficit en la política a la hora de dirigirse a la gente, muchas veces se trata a la gente como si fuera estúpida y lo que hay que tratar a la gente es como interlocutores válidos, como personas inteligentes y como seres que razonan. Pero la cuestión de la emoción no es baladí, es muy importante y esto se está viendo clarísimamente en cómo están jugando esta nueva extrema derecha con las emociones de la gente y cómo a través de esas emociones, a través de canalizar ese malestar que siente la gente, están consiguiendo muchísimas adhesiones de personas que perfectamente podrían haber votado a otras opciones más a la izquierda o que incluso tienen discursos de izquierdas. Y creo que esto es un error que ha cometido muy a menudo la izquierda, el no pararse a mirar ese malestar de la gente, esa necesidad de esas demandas que muchas veces tiene la ciudadanía, que vienen más de las tripas que de la cabeza y a las que también hay que dar una respuesta. Evidentemente, esa respuesta tiene que ser en un amplio porcentaje razonada, construida y bien pensada, pero por otro lado no tiene que desdeñar esa parte que es puramente pasional y que también mueve mucho políticamente. Yo un apunte muy cortito para lo que decía Nahua, no es que desprecie las emociones en política, de hecho he puesto el ejemplo de Obama, del Yes We Can. Yo lo que creo es que hay determinadas estrategias políticas que lo que utilizan son las emociones chungas, o sea, dicho así, Lisa y Yanamente. En las más bajas, en las emociones bajas. Y para eso precisamente funciona la civilización, para que digamos las malas emociones, las malas tendencias se atemperen y se moderen. Precisamente para eso hemos establecido un sistema democrático, un sistema jurídico, un sistema legal, un Estado, que lo que hacen es que no nos dejemos llevar nuestras emociones rastreras, sino que podamos convivir. Claro, pero por eso digo que en ese campo de juego, en el de las emociones, yo creo que las fuerzas izquierdas tienen que estar presentes, tienen que jugar precisamente para fomentar que esas emociones que no van a dejar de existir sean las emociones no chungas, digamos, las positivas. Yo creo que. Yo creo que.